Presenta Chiani, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Chiani, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, servicio e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Bueno, atención porque el Instituto Uruguayo de Meteorología ha realizado un comunicado, ha emitido un comunicado en el que alerta por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de mañana. Tormentas que comenzarán, dice, por el oeste del país, son acompañadas de precipitaciones y abundantes. Y copiosas que comenzarán a afectar el litoral oeste y se irán extendiendo a todo el territorio nacional. Durante este evento podrán haber mejoras temporarias, pero bueno, hay también un llamado de atención a precaución por parte del SINAI. Y repito esto a partir de la madrugada de hoy en el litoral oeste, se extenderá a todo el país lluvias, algunas particularmente copiosas en todo el territorio nacional, mañana y también el miércoles. ¡Gracias! Para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE, Giacani, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima.